Buena parte de nuestro presupuesto se va en el mercado, por eso a la hora de ahorrar siempre hay que comprar productos al costo, es decir, no pagar más de lo que cuestan. En Te Hogar Ideal te damos algunos trucos para que tu mercado no cueste más. Primero, fíjate en los empaques y su cantidad. Recuerda que en ocasiones comprar en volumen resulta muy beneficioso para nuestro bolsillo. Algunos productos comprados así nos llevan a ahorrar hasta un 35%, por eso te sugerimos hacer una compra inteligente. Segundo, existen muchas marcas en el mercado, pero si compramos productos de la marca propia de los almacenes estaremos haciendo un doble ahorro. Por un lado tendremos productos elaborados con normas rigurosas de excelente calidad, maquilados por grandes compañías y por otro siempre tendremos más producto por menor precio. Tercero, sin duda la compra de carne representa un dolor de cabeza, la más barata en ocasiones resulta muy cara, por ello fíjate en aquellos supermercados que trabajan con sellos de calidad y que brindan una carne desde el origen de buen sabor y condiciones. Asimismo, no olvides que hay días en los que puedes ahorrar el 10% del valor de tus carnes, lo que representa un gran ahorro. Cuarto, fíjate en la unidad de medida. En ocasiones compramos sin fijarnos cuánto estamos pagando por los productos. Con la unidad de medida tendremos un precio más certero de lo que se paga por cantidad. Y finalmente, vea los sitios que además de todas las anteriores, te ofrecen la posibilidad de ganarte algo, como el 50% del total de tu compra después de cada 25 clientes.